¿Qué rollo fles? El día de hoy les traigo un equipo super, super spicy. Estos Pokémon, creganme que no los van a ver en ningún otro canal. Estos Pokémon son los más anti-meta, son los peor rankeados de Peavey Pog. No, no, no. Creganme que este equipo es muy, muy difícil de manejar. Y también espero que no se hayan querido esa introducción, un poquito meme por ahí. Pero bueno, estamos usando el mejor core, para mí al menos y para muchas personas, de la Liga Ultra Premier Classic. Y honestamente creo que en la Ultra también funcionaría bastante bien. El dúo, el núcleo del buen Trevenant, del buen arbolito fantasma con la morsa, con broso, con la foca, como le quieran decir. Ese dúo honestamente se cubre muy, muy, muy bien. Obviamente hay core breakers como Obstagoon, que pues le ganan más o menos a los dos pokés. Pero pues siempre va a haber, no va a haber una combinación perfecta. Se podría decir que Swampert y Skarmory sería como que la mejor combinación de la Liga Super, dando un ejemplo. Pero pues Trevenant, Warring, simplemente un dúo muy, muy, muy bueno. Que incluso en Super se ve bastante. Y pues simplemente cerrar con un cambio seguro, que en este caso va a estar siendo Mok de Canto. Hubiera preferido Mok a Lola, pero hubiéramos sido un poquito muy débil a los tipos Lucha en general, sobre todo a Obstagoon. Pero Mok de Canto creo que salva un poquito con ese solo tipo veneno en lugar de veneno siniestro. Además de que, pues nos ayuda bastante porque tiene ese puño trueno que nos ayuda contra otras morsas, etc, etc. Y está bastante bueno la verdad. En general el equipo súper, súper, súper bueno. Súper, súper recomendado. Está muy, muy roto. Y muchos van a decir, Rocha, pero ¿por qué usas full meta? ¿Por qué no pruebas pokés? ¿Por qué no te diviertes? Pues para mí, una, es divertido ganar. Y recuerden que mis combates los hago en stream, link en la descripción. Así que estos combates, estas batallas, es más que nada para enseñar a la gente a usar esta clase de equipos. ¿Por qué? Porque al final del día, esta temporada eventualmente se va a acabar. Espero pronto, pero faltan como 80 días. Y van a regresar los puntos, van a regresar, pues tener que ganar para subir a Experto, a Veterano, a Leyenda. Y siento que esta es una muy, muy, muy buena temporada para aprovechar todo como el relax. Y poder perfeccionar todas esas técnicas de PvP. Perfeccionar un equipo. Y qué mejor que un equipo que sea muy, muy, muy fuerte. Que tenga un... Pues es como usar a Sumer Island en Super, ¿no? Que sabes que es un poké muy fuerte. Y que si lo dominas, que se lo usa a la perfección. Créanme que vas a ser muy, muy imparable. Así que bueno, probamos este equipito y nos fue bastante bien. Si mal no estoy, no sacamos ningún set negativo. Creo que salimos algún 5-0, 2-4-1, así. Más o menos así. Pero está muy bueno. Bueno, con este equipo también llegamos a rango 20. Y obtuvimos el Pikachu Libre. Que no puede ser Shiny para los que no sabían. Pero pues es prácticamente regalado, por así decirlo. Y esperemos les pueda salir para la liga pequeña. Que va a ser menos de 500, recuerden. Así que esperemos tengan un poquito de suerte. Y el oponente como que se salió del combate. Creo que este era el oponente que tenía Empolion detrás. Y cuando pase esto es porque el oponente sale del combate. Y el oponente ya no había forma de que me ganara honestamente. Este Wild Drain es un muro inquebrantable para el Empolion. Y el Trevenant pues también es muy, muy fuerte contra el Empolion. Y tener al Trevenant con toda la vida. Ahí como pueden ver le ganamos a un Obstagoon. Así que pues el equipo está muy fuerte. Ahora sí vamos a lograr unas partidas porque ya hablé demasiado. Aquí tenemos uno de los mejores leads para el arbolito. Como mencioné el cambio seguro va a estar siendo buen Mocalola. Aquí el oponente nos encierra con su Swampert. Totalmente lo que no queremos ver gente. Esto es de lo peor que nos puede pasar. Un normal para nuestro buen fantasma. Y un tierra para nuestro veneno. Y uno de los tierra más fuerte que es Swampert. Aquí nos tira Terremoto lo cual es muy bueno gente. No tiene Hidrocañón ahí. A menos que estén 100% seguros de que el rival se va a cubrir. Porque si tiene Hidrocañón lo aguanta y llegas a otro cargado. Así que ojito con esto. Aquí yo decido farmearlo porque el Trevenant realmente no me sirve de mucho. Lo farmeamos a loco de energía. Y le voy a estar intentando hacer un poquito de daño a la Snorlax. Ya sabemos que Snorlax pues es uno de los Pokés más tanques de la Liga Ultra. Incluso de Super y de Master. Así que le quitamos un poquito de vida. Y aquí ojito que nótese no está cambiando el rival. Así que no tiene un Lucha. No tiene un Acero. No tiene un Roca. Esta información nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque yo voy a proteger a mi Wild Rain. Si hubiera cambiado pues hubiéramos jugado de forma diferente. Depende del Pokémon que tuviera. Así que vamos a estar protegiendo al Wild Rain de todo lo que nos tira ese buen Snorlax. El Snorlax ya se escudó. Así que debe tenerle mucho pero mucho miedo a esta Foquita. ¿Por qué le tiene el miedo? Es muy 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 amigable. No hace absolutamente nada. Aquí farmeamos el Snorlax. Seguimos con mucha energía. Y el rival se rinde. Así que reafirmamos que pues era bastante débil a la Morsa. Aquí vamos contra el segundo oponente. Que tenemos a la Morsa. Con otro oponente perdón. Que tenemos a la Foquita. Yo lo que hago es tirar a Bomba Germen. Y me voy rápidamente al cambio seguro. Se escuden. No se escuden. No me importa. Aquí el oponente cambia a Galate. Y ojito que Galate si bien es Psíquico. Las confusiones no son suficientes para bajar al Mock antes de llegar a otro cargado. Y un Hoja Aguda realmente no nos hace tanto daño. Porque lo resistimos. A menos que el oponente tuviera Sincro Ruido o Psíquico. Que honestamente no lo recomiendo. Porque Close Combat y Hoja Aguda son demasiado buenos. Como para no usarse. Que el oponente ya haga estos escudos. Yo voy a estar intentando con el Trevenant. Sé que esto lo voy a estar aguantando perfectamente. Así que lo dejo pasar. Hoja Aguda. Y hay que recordar que su War Ring tiene mucha energía. Aquí hacemos el tremendo cambiazo. Para atraparle el Carámbano. Con nuestra propia Foquita. Y el rival tiene un lucha detrás. Que si bien es Counter de la Foca. Recuerden que aún tenemos dos escudos. Los cuales pues los tenemos que usar. Porque muchas veces no uso escudos gente. Me declaro culpable. A veces digo. No, no, no. Si lo aguanto. Y eso no es certera. A mi chanclita. Y pues. Hay que escudar gente. Recuerden usar los escudos. Así que pues. Estoy a GG. El rival tiene una Foquita. Yo tengo dos Pokés. Y un escudo todavía. Así que. A su casa. Pa. Su casita. Aquí tenemos Trevenan contra Lapras. Esto es muy similar a la Morsa. Solo que me va a estar quitando mucho más a básicos. Y tengo que cambiar muy bien mi cargado. Para que no me cuele uno. Así que es un poquito más difícil. Yo tiro Bomba Germen. El rival lo va a estar haciendo pasar. Cambio rápidamente a Muk. Y tiene mucha energía ese Lapras. Aquí me va a estar tirando muy probablemente un Surf. Rehielo. Un Surf. Lo aguantamos. Y ese Lapras llega muy rápido. Recuerden que son cuatro cantelados para el Surf. Así que. Muy 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 rápido. Aquí quedamos con poquita energía. El rival entra con Sirfetch'd. Y el rival como que se confió mucho que me podía bajar a básicos. Porque recuerden que resistimos los contraataques. Así que le quitamos un escudito. Y llegamos rápidamente a otro Trueno. Lo malo de esto. Es que ese Sirfetch'd va a salir con una cantidad abismal de energía. Y todavía tiene vida considerable. Así que voy a estar entrando con el Trevenan. Y el rival me va a estar tirando. Yo decido escudar aquí. Porque. Aquí voy a escudar. Aquí voy a doble escudar. Ya había dicho que iba a doble escudar. Porque quiero mantener la vida. Y quiero tener todo ese rico farm. Y recuerden que Lapras realmente no tiene tanta vida. Me parece que lo puedo farmear. Así que. Tal vez revele su último poke. Entra con Lapras. Hago un básico. Tiro rápidamente. Porque los cantelados me hacen bastante daño. Y quiero deshacerme de ese Lapras. El oponente entra con Trevenan. Voy rápidamente. Y directo al Bola Sombra. Porque. Si no se escuda. Pues se va. Y si se escuda. Ya le quité el escudo. Y un carámbano. Debería ser casi GG. Aquí me va a estar tirando un cargado. Y me va a estar tirando un Bola Sombra. Ahí creo que el rival comete un pequeño error. Me parece que doble Bomba Germen hubiera sido un poquito mejor. Aunque yo llegaba. Pues yo llegaba a tener cargado. ¿No? Pero doble Bomba Germen hubiera sido un poquito más eficiente en general. Vamos con el siguiente lead. Este es un Mock. El cual es un lead. Se podría decir que es malo. Porque él me guanchotea con un Pulso Ombrio. Y el Bola Sombra pues lo deja en amarillito todavía. Así que. Pues es un lead no tan bueno. Aquí tenemos el Bola Sombra. Y cambiamos rápidamente a nuestro propio Mock. Ese Mock va a estar yéndose para entrar a la foquita. Y hay que recordar. Hay que tomar nota. Y siempre. 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 Pues no olvidar que los Pokés se pueden ir con energía. Porque después entra un poco y dice. No. ¿Cómo llegó a tres cargados? Y tenía cien de energía. Por ejemplo. Un Swamp. Aquí vamos a estar yéndolo de Puño Treno a la foquita. Y ya le sacamos un escudo. Y yo digo. Bueno. Voy a escudar. Por favor. Tírame Terremoto. Y uff. Me tiró a Terremoto. Un escudo. Perfecto. Y vamos a llegar al siguiente Puño Treno. Me parece que no lo debilite. Me puede tirar un carámbano. Pero vamos a ver que decide hacer el rival. Lo que hagamos hacer excelente. El rival lo va a estar escudando. Lo cual es extremadamente bueno para nosotros. Ya se ha gastado su escudo. Yo digo. Bueno. Aquí vamos a escudar. Como me tiró. Carámbano. Yo le voy a estar tirando. En cuanto lo tenga el Puño Treno. Porque no quiero que llegue otro cargado. Prefiero mantener la vida de mi Mook. El oponente entra con su Trevenant. Vamos a ver si llegamos al pulso. Y. Uy. Aquí hago un tremendo. Tremendo sac. Porque sabía que no iba a llegar al pulso. Antes que él. Atrabamos el Vuelasombra. El rival va a estar entrando con su Mook. Y aquí la idea es simplemente absorber la energía. Absorber los Puño Treno que me tire. O si me tira pulso un Vuelasombra. Pues absorberlo. Yo pues ya no tengo escudo. Así que lo voy a estar dejando pasar. Él nos debilita. Y aquí ya lo puedo farmear. Porque sé que no va a llegar otro cargado. Y aquí pues el rival ya sabe que es. Así que como siempre les digo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dar like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!